Baby te gusta hueler, yo conozco quien mueve los kilos Baby tú quieres joder, yo conozco quien mueve los kilos Baby te gusta hueler, yo conozco quien mueve los kilos Baby tú quieres joder, y deja a tu amiga y vente conmigo Dicen que no te lo sabe hacer, conmigo tú te sientes envidio Deja al palomo y vente conmigo Dicen que no te lo sabe hacer, conmigo tú te sientes envidio Deja al palomo y vente conmigo Baby dime que tú quieres, sabes quien soy yo, yo no se quien tu eres Estoy con los pana afrontando en la disco y desde que te vi mami me fui mordido Baby vámonos pa' fuera, yo pago la botella, ey Yo pago la botella, ey Yo pago la botella, nena Yo pago la botella, ey Dicen que no te lo sabe hacer, conmigo tú te sientes envidio Deja al palomo y vente conmigo Dicen que no te lo sabe hacer, conmigo tú te sientes envidio Deja al palomo y vente conmigo Dime ahora y cuando que yo le caigo No me gusta la pista, pero por ti bailo Dicen que le vuelvo loca cuando salga un plan sicario Dicen que yo soy su cabo, su diablo No tenerte cerca para mi es un calvario Ven niña pa' que pueda besar tus labios Eres mi amuleto, me da buena suerte Dicen que yo no perderte Dicen que yo no perderte Por you my loba Purchase your tracks Gracias por ver el video.